Ya está dentro de los cuatro de los ciudadanos. Consejo Municipal del Riesgo entrega balance de los trabajos adelantados hoy en Salgar, consolidado de víctimas fatales y cómo van a trabajar el día de mañana aquí en el municipio. Cada hora aumenta la dimensión de la tragedia que sacudió al municipio de Salgar en el suroeste antioqueño. Ya son casi 70 las víctimas fatales y más de 542 el número de personas damnificadas reportadas por la creciente de la quebrada Laliboriana. Las pérdidas que deja es de dos sobrinos y una hermana y el esposo de una de las sobrinas. En el corregimiento Las Margaritas, epicentro de la tragedia, la estela dejada por la creciente de Laliboriana es de muerte, dolor y desazón. Luego de esta grave tragedia que arrasó con gran parte del corregimiento La Margarita en el municipio de Salgar, ya los sobrevivientes buscan cómo reestablecer sus vidas. Y aunque a muchos les toca empezar de cero, hoy solo agradecen a Dios por estar vivos. Laliboriana es una de las veredas más afectadas por la emergencia. Hoy quienes sobrevivieron a la tragedia dicen que se sienten solos e incomunicados. Claman por ayuda. Aquí nos llegó el puente y todo, estamos incomunicados. No sé de qué vamos a dar, ahí estamos pregando a ver cómo abrimos paso acá. 700 habitantes de los 1.700 que tiene el corregimiento de Peñaliza se encuentran perjudicados ante las crecientes súbitas del río San Juan. Y aunque la avalancha generada ayer en el municipio de Salgar de la quebrada Laliboriana no afectó sus viviendas, estos ya temen por sus vidas. Cinco cuerpos sin vida fueron encontrados a orillas del río Cauca, cerca de Santa Fe de Antioquia, Olaya y Liborina. Según las autoridades y la comunidad, podría tratarse de algunas de las personas víctimas de la avalancha en Salgar. En Medellín, en la sede de medicina legal, los equipos forenses avanzan con el trabajo de identificación de las víctimas. En las afueras de la entidad, cientos de personas esperan noticias sobre sus seres queridos. Expertos en topografía e hidrología aseguran que el detonante de la tragedia en el cauce de la quebrada Laliboriana en Salgar se debió a una sumatoria de fenómenos climáticos, geológicos y ambientales de la región. El clima está cambiando, entonces aguaceros intensos, extremos, como el que se presentó ahí, se van a presentar con una frecuencia mayor. Llegaron los 500 kits de ayudas humanitarias prometidas por el gobierno nacional a los damnificados del municipio de Salgar. Mandazaros antioqueños se solidarizaron con la tragedia que vive el municipio de Salgar y señalaron que por el momento no son necesarias las ayudas en especie. Según el censo de las autoridades, más de 400 personas resultaron afectadas luego de avalancha registrada en el municipio de Urrao. Algunas familias permanecen incomunicadas en la vereda Santa Isabel por la falta de puentes colgantes. En Nicaragua, vereda del municipio de Cáceres, las autoridades capturaron a alias Morroco, considerado como uno de los delincuentes más sanguinarios del Bajo Cauca. Se les indica del homicidio del periodista Luis Carlos Cervantes y del exalcalde de Tarazá, Reinaldo Pozo. Desde hoy, el sistema Metro Plus de Medellín cuenta con cinco nuevos buses articulados. Atlético Nacional abrirá los cuartos de final de la Liga Águila frente a un deportivo Cali que viene golpeado por algunas lesiones. El verde de Antioquia adquiere la ventaja en el Atanasio. Independiente Medellín entrará en acción este jueves. El rojo viaja a Barranquilla con la intención de buscar el resultado ante el junior. Leonel no le teme al tiburón. En Vigado recarga baterías porque quiere ir más lejos. El Cuarón Naranja recupera a sus mejores hombres para visitar a millonarios en Bogotá. Y espere el cierre de esta emisión. La Perla del Magdalena abrirá sus puertas mañana a todos los puertonareños. Un espacio para la transformación de la educación y la cultura. El Rey Mono llega por primera vez a Medellín. El espectáculo de danza y música china se presenta mañana en el Teatro Metropolitano. Barbarita y John Jaime son dos rectores que han transformado la educación en las veredas de Antioquia. ¿Cómo se enseña entre las montañas de nuestro departamento? No se pierda estas dos historias luego de esta emisión de noticias en el programa Estudiar Valera P. En эту emisión de noticias en el Tino, Teatro Metropolitano